Muchas veces cuando estamos hablando del gran impacto que estamos realizando los humanos sobre la naturaleza, sobre el planeta, se habla de esas grandes compañías, de esas grandes empresas capitalistas y destructoras que están explotando en nuestro planeta. Pero a la hora de sacar nombres nos solemos quedar muy cortos, no sabemos quién es ahí detrás. Y la realidad es que muchas de estas corporaciones, que son las que realmente están realizando un gran impacto en nuestro planeta, están en la sombra, sus nombres no son muy conocidos. Hace un año sacamos un vídeo hablando de cinco grandes empresas contaminantes que estaban destruyendo el planeta. Ha pasado ya bastante tiempo, me ha crecido un poco el pelo, he mejorado un poco para hacer vídeos. Y hoy vamos a realizar la segunda parte de ese vídeo con tres nuevas empresas que, a su manera, están destruyendo el medioambiente. Bienvenidos, bienvenidas a Carbono Vivo. Fujian Pintang, County Ocean. Recientemente se identificó a una enorme flota de barcos pesqueros rondando las aguas de las Islas Galápagos, en Ecuador. Todos con bandera china a bordo. Se encontraban en aguas internacionales, justo al límite de las aguas sobre las que tiene jurisdicción Ecuador. Aquí, estos barcos han estado pescando aprovechándose del escaso control que existe en las aguas internacionales y cometiendo varias prácticas ilegales, como apagar sus GPS para dejar de ser detectables y así poder entrar en zonas protegidas en territorio ecuatoriano, muy cerca de las Galápagos. Y esto no es nada nuevo. En 2017, el ejército ecuatoriano tuvo la suerte de capturar a un barco chino que transportaba más de 6.000 tiburones martillo muertos, una especie en peligro de extinción. Y estos barcos utilizan métodos muy agresivos, como la pesca de arrastre, destruyendo el lecho marino, el fondo marino y dañando al ecosistema tan sensible de estas increíbles islas. Y lo cierto es que al gobierno chino le falta mucha mano dura con los pescadores que cometen estas ilegalidades, cosa que preocupa sabiendo que China es con diferencia el país del mundo que más pesca extrae del mar. Ahora, la pregunta es, ¿qué compañías están detrás de todo este desastre que está ocurriendo ahora mismo en las Galápagos? Gracias a una investigación se pudo extraer varios nombres y resulta que, entre las pocas empresas descubiertas, la compañía Fujian Pintang County Ocean es una de las principales, si no la principal compañía responsable, ya que un porcentaje importante de los buques enviados a esta zona le pertenecen a ella. La sobrepesca es un problema cada vez mayor y empresas como Fujian Pintang County Ocean aún no han entendido de qué va el juego. Se dedican a pescar en lejanas zonas del mundo sin pensar en el futuro que le deparará a esas reservas pesqueras que están sobreexplotando y a esos ecosistemas marinos que están destruyendo. Por eso, el gobierno chino debe vigilar de verdad con observadores en cada barco para ver cómo están operando estos barcos en alta mar y que no cometan estas barbaridades. Es muy curioso y muy triste el caso de estos barcos que van a esas zonas del mundo a recoger pescado como si fuese una piñata de caramelos rota, como si no hubiesen mañana. La verdad es que es algo que es muy muy difícil de combatir, pero nosotros como consumidores tenemos mucho poder. Entonces, ¿cómo podemos nosotros combatir este tipo de barbaridades? Pues fácil, por un lado, no consumas pescado, deja de consumir pescado si quieres asegurarte que tú no vas a financiar esto. O en su defecto, si quieres ir consumiendo pescado, asegúrate de dónde ha venido ese pescado y comprueba que tiene los certificados de sostenibilidad adecuados, como el MSC o el Dolphin Safe. Si no tienes ninguno de estos certificados como mínimo, es muy probable que ese pescado que estás consumiendo tenga un gran impacto ambiental detrás. Forever 21 Forever 21 es uno de los claros ejemplos de compañías basadas en la fast fashion. Esa mentalidad de comprar ropa barata siguiendo modas para pronto desecharla por su mala calidad o por estar pasadas de moda, perpetuando así un sistema de producción insostenible. Y es que, producir vaqueros que se van a vender por 12 euros es algo imposible si no lo haces ahorrándote algunos costes. Costes laborales y costes ambientales. Todos sabemos que las compañías fast fashion producen su ropa en países en desarrollo como Vietnam, India o Bangladesh. Ahí, donde las leyes de protección de los trabajadores y del medio ambiente son muy relajadas. Y se les permite, por ejemplo, pagar extremadamente mal a sus empleados o hacerles trabajar larguísimas jornadas laborales, incluso poniendo a trabajar a niños menores de 10 años. Cosa que podéis ver en este gran vídeo de Lethal Crisis, donde se muestra esta realidad. Nosotros nos vamos a centrar en los costes ambientales que se ahorran estas empresas. Y es que hay muchas partes en las que la industria textil destruye y realiza un gran impacto al medio ambiente. Por ejemplo, en la producción masiva de algodón se utilizan pesticidas y fertilizantes muy contaminantes y dañinos para la biodiversidad. En las fábricas textiles de países pobres no están obligadas a depurar el agua que han contaminado con químicos. Por eso es bastante normal que los ríos y las aguas de alrededor de las fábricas de ropa estén coloradas y llenas de sustancias tóxicas, como consecuencia de los vertidos incontrolados que estas empresas realizan. Una víctima clara es, por ejemplo, el río Yangtze, en China, donde vivía el famoso delfín de río, declarado extinto en 2006, o el pez remo gigante, declarado extinto en 2019, y donde, aún hoy, miles de fábricas vierten sus aguas contaminadas sin tratarlas, amenazando así a otras tantas especies que siguen viviendo en el río. Forever 21 es una de las gigantes de la fast fashion del mundo, y, como no, basa la mayoría de su producción en Vietnam, China e Indonesia, por lo que es una de las responsables clave de esta destrucción del medioambiente. Además, Forever 21 también destaca por otro asunto, la lana. Una ruidosa campaña de la ONG PETA destapó que Forever 21 obtiene la lana, que utiliza para confeccionar sus prendas de granjas australianas en las que se maltrata y tortura brutalmente a las ovejas cuando se les esquila, tal y como corroboran muchos vídeos de gente infiltrada. Pese a que miembros de Forever 21 desmienten esta realidad, las investigaciones realizadas por las ONGs animalistas lo corroboran. Forever 21 hoy en día sigue obteniendo su lana de lugares así. Ahora, recordemos que todo esto que está haciendo Forever 21 es porque hay un sector muy grande de gente que demanda sus productos, que pide, que compra sus productos. Y como dice nuestro querido amigo Frank Cuesta, si no hay demanda, no hay negocio. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para solucionar esto, para combatir esto? Pues fácilmente, no comprar su ropa, no consumir sus productos. Tratar de boicotear en lo posible a los productos de estas marcas como Forever 21 y consumir a otras marcas que realmente están haciendo las cosas bien, que están saliendo cada vez más. Y además de eso, hay más cosas que podemos hacer, como compartir todos los trapos sucios que van saliendo sobre estas marcas. Compartirlo en tus redes sociales, que más gente lo vea. De esta forma vamos a dañar a la reputación de estas marcas para que realmente se espabilen. Cargill Es probable que no conozcas el nombre de Cargill, pero Cargill, la segunda compañía privada más grande de los Estados Unidos, ha llegado a ser nombrada, según algunas organizaciones, como la peor empresa del planeta, por el enorme impacto ambiental que conlleva su actividad. Y es que, si alguna vez habías querido ponerle cara a los culpables de la deforestación de la Amazonia, este logo es un buen representante. Cargill es una de las principales empresas que hay detrás de la tala de árboles en la Amazonia, ya que se dedica a la exportación de productos agrícolas como el trigo, el maíz o especialmente la soja, los cuales se obtiene a partir de proveedores locales que arrasan frecuentemente con el bosque amazónico para instalar y expandir sus campos agrícolas. La deforestación del Amazonas es un tema del que todos hemos oído hablar hasta la saciedad, por eso ya no nos mueve tanto ni nos impacta tanto oír hablar de ello, pero la realidad es que es un tema muy serio, ya que si el ritmo de tala continúa a este ritmo, se podría producir un colapso del ecosistema en el que la selva amazónica se secaría por completo. Y esto, explicado resumidamente, ocurriría porque la tala de árboles afecta el ciclo de agua de la selva. ¿Veis estas nubes que se ven en la selva? No vienen del cielo, vienen de los árboles que expulsan esta agua a través de sus hojas en un proceso llamado evapotranspiración. Es decir, la selva genera su propia lluvia, pero si cada vez hay menos selva, cada vez va a haber menos lluvia. Y algunos estudios han determinado que si seguimos incendiando y talando el Amazonas, alcanzaremos un punto de no retorno en el cual la selva puede acabar desapareciendo y convirtiéndose en una sábana, como la de África. Actualmente se ha deforestado alrededor del 15% de la superficie original del Amazonas. Y según investigaciones, si llegamos al 20 o 25%, la selva entera puede colapsar. La verdad, cuesta asimilar que algo así puede ocurrir. Pero bueno, si hemos llegado a desecar mares enteros como el Mar de Aral o cambiar el clima de la Tierra, ya os digo yo que perfectamente podemos causar la desaparición del Amazonas. Por eso, es crucial que los peces gordos de la industria agrícola como Cargill, responsables directos del gran daño que se le está haciendo a las selvas tropicales del mundo, dejen ya de financiar la deforestación del Amazonas antes de que sea demasiado tarde, comprando solo a proveedores que garantizan la conservación del Amazonas. Realmente es muy triste y muy terrorífico lo que está pasando ahí, en el Amazonas, al igual que está pasando en otras tantas selvas tropicales. Pero lo cierto es que hasta ahí nosotros tenemos parte del poder, ¿vale? Recordemos que la mayoría de la producción que se realiza en el Amazonas o en estas selvas va dirigida a la agricultura y en especial a producir soja. Soja para alimentar a los animales de los que nosotros nos vamos a alimentar después. Por eso, una buena forma por la que nosotros podemos combatir este gran impacto, esta gran deforestación es reducir el consumo de carne, de huevos, de leche, de productos que consumen una gran soja detrás. Es una de las mejores formas que existen hoy en día para combatir la deforestación. Así que eso es todo. Como veis, realmente hay solución para todo lo que está pasando en el mundo. Hay una solución que se puede aplicar, pero que por intereses económicos, por intereses egoístas humanos, no se están aplicando. Por tanto, nosotros, que somos los consumidores, que tenemos un enorme poder detrás, podemos votar, podemos hacer que poco a poco las cosas vayan cambiando. Si nosotros, todos, cambiamos nuestro comportamiento a la hora de consumir ciertos productos, vamos a hacer que al final las compañías también lo hagan. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto. Un saludo y hasta luego. Chao.